Un equipo de segunda división contra el Real Madrid Todos los espacios abiertos, el partido ya se definió en el minuto 14 Asistencia de Insigne para Callejón Eso que hubo errores de puntería por parte de, por ejemplo, Petal ¿Cómo no haber sido más? Mira, centro de Arnold e Insigne, ¿no? De cabeza, mirá una taja al arquero Muy buena respuesta del... me acaba un palo de Diaguara Con esto me refiero a falta de puntería Ah bueno, no, atajó al arquero, atajó bien, sinceramente Esto fue parte de puntería, Callejón tenía el gol y lo tiró por arriba Acá estuvo el gol, Petacna, Callejón, se frena Callejón y espera Petacna y Petacna De primera la coloca al primer palo 6 a 0 en el global Poco y nada para hacer No, no, esta repetición no Bueno, fue un repaso, en pocas palabras Si hacíamos un gol más, era la máxima goleada del Napoli, el visitante Solo era un gol más Pase para Callejón, para Callejón al palo, mirá, Dios mío ¿Cómo no le paga de una Callejón al rebote? ¿Cómo no le paga de una Callejón al rebote? Lo curioso es que Genoa nunca tuvo chance de algo importante en el partido, de como que demostrar que está en la línea Tanto en la línea como en la vuelta, recordemos que en 30 minutos declararon 3 goles A ver Bueno, no me ponga la repetición, la concha de tu hermano Mira lo mal que le pega, por favor Es que le pegó muy mal verdaderamente Es que le pegó muy mal verdaderamente Y aún así la metió Después tuvo esta pétala La repetición Que fue el medio, pero ahora que... Bueno, atajada del arquero Vamos a tratar de buscar de vuelta esa repetición una vez más Jodeme Jodeme Ahí está Al fin Es que mirá el bar que le pega, por favor Un criminal no hay que decir En calificó la final El Milan, si El discomfort Estudio Estudio 1-3 Es el Milan de visitante y 4 a 0 de local. El Ampoli, 4 goles de la mejor dios. Un baile de ambos equipos, la mejor de Italia. Sanofetano Nacional.